Hola niños, estas expresiones de uso común os harán la vida más fácil en castellano, euskera y andaluz. Un momento. Sí. Hola. Hola. Sí. Se ve bien. Yo soy la Merche, la vecina de abajo. Soy muy buena persona. ¡Uh! Voy a poner la cola y voy a hacer voleas. Si me llamo arriba, si me llamo arriba. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo que nadie conseguirá que baile una semillada. Que no volveré a comer caracoles y espalagos. Pero por favor, pero que se eso, a saber que comen esos bichos. Un abrazo. Personal. Hoy vamos a aprender dos palabras que vais a escuchar mucho cuando vengáis de visita. Buah, llevo ya un minuto y... ¡No, verdad! Pues como tenga la chula con Morken... Queridos niños, hoy vamos a aprender algunas expresiones comunes en toda España. País, Estado, Región, Lugar, Territorio, Castro, Tierra Chiquillo no, que no es reivindicativo que te estás ahogando Perdón, perdón